Hola a todos y bienvenidos a esto que se llama Mortal Kombat New Era, o la nueva era de Mortal Kombat, como usted quiera llamarle. El enlace para descargarlo en la descripción del vídeo, y si no está es que me equivoqué, se me olvidó mejor dicho, escriben ahí en los comentarios para que lo ponga. A ver, ¿qué es esto? Bueno, pueden ver ahí que es un Mortal Kombat bastante... completo en cuanto a personajes, al punto que pueden ver ahí que está, bueno, Chavo y Don Ramón. Vamos a jugar una partida como normal, digamos con personajes normales, al menos partamos con un personaje normal, y luego vamos a ir probando las curiosidades que van apareciendo por allí. Sí, creo que el jefe final de este juego es un dorso con patas. Bien, no tengo idea de quién es. ¡Cobra! ¡De Cobra! ¡Caide! ¡Ya! A ver... Ah, ok, tenemos la lista de movimientos. Eh, ahí está, era, era el EP. ¿No está funcionando esto? ¿No está funcionando el ganchito de Scorpion? ¿Pero por qué no funciona el ganchito de Scorpion? Ah, está adelante. Bueno, tampoco funciona. Bien, gente, fuerza bruta nomás. ¡Ay! Ok, al final de cuentas, si es el tipo de Cobra Kai o Cobra Kid. El tipo de Karate Kid es el verdadero Karate Kid, eso lo sabemos, ¿cierto? Así que está bien, estoy perdiendo contra un maestro. No tengo idea cómo es eso. Bueno, se estén aquí, no tengo idea cómo estoy haciendo absolutamente nada dentro de este juego, como en todos los Mortal Kombat, como en todos los juegos de pelea. Como todos los juegos de la vida, mejor dicho. ¿Ven, ganamos? Aquí se decide todo, gente. Bueno, todos los botones para ver si es que sale algún poder. No sale nada. Si abajo hay como una letra que... No veo qué dice porque la pantalla se corta ahí. Por cierto, eh... Fatality. ¿Abajo, abajo, abajo? Sí, para estar listo en caso de... ¡Uy! Pero falta un golpe para que lo matemos a ese tipo. A ver... ¡Ah, ah, ah! ¡Bien! Agradezco la facilidad... Exacto, de poder hacer los Fatalities. Ahora, una especie de... Un... Este es... No es cabal, ¿cierto? Es sector... Bueno, a lo que voy es uno de estos... Enemigos... Mecanizados típicos que aparecen a partir de Mortal Kombat 3. Pero en su versión verde, llamado ácido. ¿Por qué? ¡Ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué no, cierto? ¿Uy, qué hice? ¿Por qué me puse así como... Doble? Bueno, ganamos. Es lo importante, ¿no? ¡Fight! ¡Bien! Hice un poder con el Scorpion. No me va a volver a aparecer. Al menos no... No porque yo quiera. O no como... No a propósito. Sí, al final de cuentas, dentro del tipo había un... Esqueleto humano. No era tan robot que digamos, entonces. Bien, ¿quién viene? ¡Shiva! ¿O no? ¡Shiva! ¡Fight! ¡Fight! ¡Ay, me agarró! ¡Pero qué rico! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bueno que esquive eso! Pero... Y que no se nota que estoy presionando cualquier botón del joystick para... Que salga cualquier cosa. Y ganamos, ¿vieron? Así es. Así de simple es este juego. Apretar todos los botones hasta que algo pase. O sea, la primera vez que juego con alguien... Una persona real... Me masacra. ¡Flawless victory! Ni siquiera me había dado cuenta que iba con un flawless victory. O un scorpion. ¿Color tierra? ¡Tremor! Ni idea de quién este tipo, no sé. No sé si habrá salido... Será una invención de este juego o si habrá salido en un juego de Mortal Kombat. Básicamente, gente, yo... Me perdí después del Mortal Kombat 4. Porque después salió mucho Mortal Kombat, como el Deadly Alliance, el Armageddon y todo eso, para PlayStation, creo. O consolas a las cuales yo no tenía acceso. Y después, claro, volví a Mortal Kombat, más o menos a conocer un poco la historia. A partir del Mortal Kombat 9, el 10 y el 11. Los cuales, el 11 especialmente, lo he jugado bastante últimamente. Pero, 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 ¿qué voy fatal? ¿Te se dieron cuenta de los pasitos ahí? ¿Ya? ¿Quién sigue? El... ¿Podría ser... Reptile? No, Cyrax. Cyrax, antes de convertirse en lo que se convirtió después, que vendría siendo un tipo de drone. O sea, de drone de droide. Es chistoso, como que cae una monedita. ¡Fight! Bien, si pierdo, no le vamos a otorgar un Flores Victory, eso es bueno. A ver, quiero ver la lista de movimientos, porque miren, hay más de un Fatality. Para adelante y para atrás, tres veces, ¿ok? Ok, hay un Fatality en el cual no hubo mucha sangre, simplemente el tipo se desapareció porque se lo llevó una mano, pero... No era la gran cosa que digamos. Bien, el Scorpion Rojo ahora. ¡Error Macro! Grandes referencias ahí. Error Macro, también conocido como... ¿Ah? Ermac. Otro personaje de Mortal Kombat. ¿What? ¿What? Le tiré hielo, se lo devolví. Bueno, ¿qué más da? Claro, Error Macro. No sé si era de Mortal Kombat 1 o en el 2, que a veces había un problema. Reptile Wins. Sub-Zero Wins. Error Macro. Probablemente sea a propósito que es Ernesto. Bueno, como les decía, gente. No sé si era de Mortal Kombat 1 o en el 2, que había un error, entonces había una parte que salía como error macro. Ermac, que al final se transforma en un personaje dentro de la historia del lore de Mortal Kombat. Bueno, básicamente estoy como peleando contra Shang Tsung acá. Se transforma, se tor... ¡Oh! ¡Stage Fatality! Bien, vamos otra vez con otro personaje. ¿Qué es esto? Tengo curiosidad por ver qué rayos es esto. ¡Shinok! ¿What? ¿Shinok versión demonio? O sea, sé que en el Mortal Kombat 10 creo que es, sí. En un momento se transforma como jefe final, pero... ¿What the fuck? Me la gano igual. Estoy a punto de matarlo, si no me di cuenta. Le quedó muy poquita vida. Fuera de eso, tenemos movimientos... Abajo y arriba. Ok, el movimiento más sopeo del juego. Un golpe más. Salió volando. Excelente. Ah, claro, ahí vieron. Ahí se transformó en el Chinook. En el Chinook. Cochinook. Sí, ese es el... Básicamente es el botón de pánico. Vamos, botón de pánico. Botón de pánico, Chinook. ¡Chinook! 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 Sí, por supuesto que si esto fuese, no sé, Mortal Kombat 2, el tipo me bloquearía al golpe y me lanzaría un uppercut. Ah, ya sé lo que pasó de antes. ¡Ay, me la ganó, pero...! Bueno, como decía, ya sé lo que pasó de antes. El tipo me bloqueó el... Me lanzó dos veces seguidas. Ya, ya, ya. Bien, el único que puede resolver esto es Don Ramón, gente papulla. Pero parece un personaje de South Park. ¿Qué? Este movimiento de Don Ramón que se va a llevar un... un podre en la cara. ¡Olé! ¡Súper patadas! ¿Finishing moves? ¿Serán los fatalities? Adelante, adelante, abajo, arriba. Ya, pero primero hay que vencer a este tipo. Pero se... Se protege mucho. Ya, espérale todos los combos posibles, Don Ramón. Pero mira cómo se cubre el tipo. Sí, sin piedad, Don Ramón, sin piedad. Te viene a cobrar la renta. Perfecto, Don Ramón. Ok. ¡Fight! Vamos, traigo con todo nomás. Bien, salto congeló, idiota. Adelante, adelante, abajo, arriba. Pero hay que matarlo primero. Ahí que va. Ahí que va. ¿Qué quieren que les diga? Las imágenes hablan por sí solas. ¡Juan Chi! Viejo pelado. Es tu turno. Ya, espérale regresivamente nomás. Es la única manera de conseguirlo y ganar de manera más o menos sencilla, creo yo. Y eso significa lanzarse hacia adelante y perdonar todos los botones hasta que algo ocurra. Como eso, por supuesto. ¡Le lanza! Ya, recordé que... hay un capítulo de Chavo del 8 que hacen eso como del toro. Ya, le lanzas eso. Creo. Bien, Don Ramón wins. Vamos. Ronda 3. Aquí se define todo. Concentración. Y aquí no puedo ver este movimiento. Ya sé, no sé cómo era. Era como... Ah, ahí te va. Va, que me maté. ¡Goro! ¡Oh! Qué intimidante era Gorongente en los primeros Mortal Kombat. Era como... ¡Wow! Un tipo gigantesco y todo eso. Y de cuatro brazos. Musculoso. ¡Uh! Y muy coqueto. ¿Cómo gritó de dolor Don Ramón? ¿Lo escucharon? Otra. Round 2. ¡FIGHT! A ver, solo porque me tengo mucha confianza. A ver si le doy el otro... High kick. Ya. Atrás, abajo, adelante. High kick. High kick. ¡Ahúy! Ok. Atrás, abajo, adelante. High kick. Se me olvidó ver si era... Eh, cerca, esto. Eh, cerca, ya. Atrás, abajo, adelante. High kick. Ya. A lo mejor no le puedo hacer... Eh, fatalité a Gorong. A Goro. A Gorong. De Zelda. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, combo, combo, combo. ¡Don Ramón! ¡Ay! Se lo agarra Don Ramón y sería todo para él. Bueno, casi. Vamos otra vez con Don Ramón, gente. Otra vez arriba, ¿otra vez arriba, Juanchi? o retrocedí a un lugar por perder, ni idea pero ¿cómo se cubre tanto? pero ¡fight! pero ya se está poniendo demasiado peor, Goro ya me mató al menos no fue un flawless victory bien, el único capaz de vengar era Don Ramón es el chavo del ocho vieja chanclua de cuatro brazos ¿viens movimientos del chavo? ¡uh! son un misterio porque probablemente sea el personaje más OP de todo Mortal Kombat triunfamos como si nada y claro, no le pudimos hacer fatality a Goro ahora ya no es Quan Chi ahora que es este es Motaro sí, Motaro Motaro ¿deberías temer del chavo? ¡miren cómo le pega! ¡miren cómo ese espacito! ¡ah! ¡wee! ¡wee! ¡au! ¡ay! ¡miren la porquería de vida que le quedó a Motaro! ¡sí! me estoy enojando en un juego donde manejo al chavo del ocho pegando en un personaje de Mortal Kombat 2 ¡jajaja! pero miren ese poder asqueroso que tira Motaro ¡uy! esto está peleado esto está peleado ¡fight! ese poder que lanza con el rayito me molesta bueno, ahora me molestan todos los poderes ya me ganó ya miren la porquería de vida que me queda al menos este debe ser un fatality Motaro ponle emoción a la cosa sí, estoy golpeando todo lo que tengo acá en los controles etcétera etcétera vamos otra vez con el chavo ya sabemos que el de arriba está glitchado así que no nos preocupemos de ello ¿qué dice Laimu? pero no me puedo proteger ni nada miren ahí miren los bracitos chiquititos bueno, ahí me protegí no sirvió de nada ¡fight! toma vieja chancluda me reventó el chavo vamos con Ronald McDonald realmente da miedo sacó una papa frita y le pego se parece que sí es el mcdonald del video japonés es el mcdonald del video japonés tiene fatalities ¿tiene fatalities Ronald? ¿pero por qué? ¡pero! ¿qué estupidez hice? o sea, presioné el botón de enter para ver los movimientos el juego no me deja ver los movimientos tal vez sea un glitch de Ronald McDonald tal vez sea la pelea con Motaro que no me lo deja ver ¡ay! se reventó Ronald McDonald estuvimos a punto ahí gente fue una estupidez mía ¿el Undertaker? ¿what? momento de lucha libre claro ¡uy! sacó volando me masacro ¿por qué quieren que les diga gente? ¡bien! el fatality de Motaro el único que tuvo más cerca de ganarle fue en Ronald McDonald vamos con Ronald McDonald Ronald McDonald en ti confiamos se glitchó pero pero si se glitchó hay un momento que el modo se tiró solo para atrás ¿se lo vieron ahí? ¿qué ha hecho el juego gente? bueno ¿qué más iba a pasar? estamos jugando bien vamos a jugar un versus vamos a poner entonces a algo que queremos ver al chavo contra reptile reptile o scorpion el scorpion verde si el scorpion no se va a mover porque el versus lo estoy manejando con el teclado pero bueno vamos a poder ver los movimientos del chavo del ocho sí la rompió todo lo que se llama cara al scorpion bueno claro el chavo no tiene movimientos especiales o mejor dicho a ver bien similar al que tenía don ramón repetí como el movimiento nomás de que era como ser muchas veces seguía los botones de movimiento a ver single ah homero vamos a ir para probando vamos a ir simplemente probando lo que vamos encontrando acá contra scorpion otra vez trae el scorpion más amarillito amarillo contra amarillo ahí se lo mero 3D del episodio donde cae como la dimensión paralela eh finishing move adelante abajo adelante ya está con el doblaje latino bien acá vemos luego a scorpion para ver si podemos hacer el fatality del homero no pega tanto al homero por lo visto bueno salió espectacular eso a ver que otro personaje hay acá a ver alien depredador mike meyers hay muchos personajes esta es lara kraft no logro distinguir ahí está muy pequeño no es lara kraft es lara kraft miren como se le mueve la anatomía gente wow alguien hizo este modelo con mucho cariño alguien hizo el modelo con mucho cariño pero no le puso el mismo cariño a la voz del locutor lara kraft wins a ver vamos a ver el tiro bien fatalities sencillitos de hacer que bueno lo aplastó con las tetas gente lara kraft acaba de aplastar con las tetas a scorpion con una persona muy funable ajena a estos tiempos modernos diría algo como muy degenerado del estilo así como hoy ojalá me pasara lo mismo pero eso sería muy degenerado cierto a ver que esto que son gente ahora claro como se ve muy poquito o sea no se ve alcanza a ver la cara de los personajes al lado izquierdo ¿cuánto alcanza? miren y bueno hay un montón gente papulla hay un montón ¿y esta vieja quién es? tormenta no destiny no sé quién es gente papulla pero bueno como pudieron ver hay un montón de luchadores que pueden elegir que pueden jugar que pueden explorar investigar o sea básicamente pasarlo bien ir viendo qué cosas raras contiene este juego como les dije está gratuito en el enlace en la descripción del video les dejo en la descripción del video les dejo el enlace para que puedan descargarlo ay pero ¿qué sweep? ni idea ah es que no lo he matado todavía ya ok boom bien no funcionó eso así que bueno lo vamos a dejar hasta acá lo que una peleita más una peleita más vamos a ver ah de los personajes raros de abajo ¿qué es esto? WTF monoco gente creo que este juego perfectamente me podría dar pesadillas como les dije en algún momento he estado jugando mucho Mortal Kombat últimamente Mortal Kombat 11 especialmente porque no había jugado antes modo historia y todo lo demás y me pasa que cuando juego muy seguido o mucho algún juego por muchos días termino soñando con ellos me pasó con Mortal Kombat entonces ahora si sueño con esto que estos personajes raros voy a sufrir supondré que monoco un personaje de anime en serio gente no lo sé y lo siento probablemente sea muy famoso pero bueno no sé lo importante es bien son fatalities sencillitos ahora sí el último ¿por qué? porque quedé con las ganas de ver al chino que raro a ver pongamos a otra me debería salir el nombre de los personajes ahí Masturbison los de Street Fighter ¿quién más tenemos? pura sí gente hay un montón de papullos que pueden elegir tantos que no sé cuál elegir vamos con el chansung viejo me quedé con las ganas de ver el fatality del chino qué lugar más raro para pelear bueno bien fatalities sencillitos eso siempre es bueno matemos rápidamente a chansungas que creo que es el modelo luego del Mortal Kombat 1 ¿no? ¿o no? fight y tiene mucho rango miren de acá le puedo hacer el apartat ahí está ¿no? bueno gente con el mejor fatality de todos los tiempos lo dejamos hasta acá como les dije el juego está gratuito y lo pueden descargar desde el enlace que les voy a dejar en la descripción del video si les gustó el video recuerda suscribirse al canal síganme en twitter síganme en facebook síganme en instagram síganme en todos lados y comparte el video con tus amigos para que todos puedan ver el momento en que el fatality de chinok hace que chinok salga de la pantalla y bueno tengo miedo igual y si se salió de la realidad y va a caer en algún lugar del mundo real en fin que estén bien nos vemos chao 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 Tomorrow is a better day.